Con la llegada del verano, Valencia ha puesto en marcha su plan de vigilancia, salvamento y socorrismo. Hoy ha arrancado el operativo policial en las playas valencianas y Rita Barbera ha acudido a las arenas para conocer su funcionamiento. La alcaldesa de Valencia ha saludado a los agentes de policía local y miembros de Protección Civil y Cruz Roja que forman parte de este dispositivo de vigilancia y prevención. El objetivo es lograr playas de más seguridad y más calidad. Lo que queremos es que sea una de las playas más seguras, más bellas y de más calidad. Estas playas han obtenido la Q de calidad durante muchos años. Tenemos puntos accesibles, bibliotecas, torres de vigilancia, parques saludables, wifi. Es decir, hemos constituido el Consejo Asesor de Personas de Discapacidad en las playas. Un dispositivo que estará en vigor hasta septiembre, aunque dependiendo de la climatología se puede prolongar. Medio centenar de policías locales vigilarán los 25 kilómetros terrenales valencianos. La alcaldesa ha hecho hincapié en que la incorporación de nuevas tecnologías permite una respuesta más rápida y hace que el servicio sea mejor y más eficaz.